¡Ole! ¿En serio? ¡Ey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? Nos encontramos en un nuevo videojuego en el canal llamado Rock Slay Un juego que quiero subir y darle la oportunidad en el canal a ver qué tal qué tal es el juego, ¿no? Vamos a echar una partidita bastante breve, creo que sí, dos contra dos y vamos a buscarla Esta es allá de unas cuantas partidas en multijugador, una me ha ido bien, otra me ha ido mal pero es básicamente para practicar y desbloquear unas cuantas cositas para poder customizar mi vehículo, al final del gameplay pues le mostraré las movidas que se pueden hacer para customizar el vehículo esto y lo otro, así que de verdad espero que se queden hasta el final, la partida está recién comenzada bastante bien y estamos del lado, a ver aquí ¡Uy! A ver, a ver, con cuidado O sea, me gustaría también explicarle un poquito la mecánica del juego A ver ¿Ha notado alguien de mi equipo? Bueno, bastante bien, ¿eh? Comenzando y alguien de mi equipo ya reventando al enemigo Bueno, básicamente se mueve igual que un vehículo solo que las cositas naranjas que ven por aquí ¡Uh! La cosita naranja que van a estar viendo por la cancha es básicamente para recargar lo que sería el nitro o el turbo como quieran llamarle aunque no es lo mismo, ¿eh? Pero a ver, cuidado ¡Uy! A ver ¡Uf! ¡Dime! ¡Buena! ¡Buena! No he notado yo pero pudieron ver la movida que hice A ver, aquí estuve llevándolo A ver, a ver no, no lo quedé a mi compañero ¡Uy! ¡Uy! Pensé que era yo pero entre los dos un poquito hemos hecho la movida a ver, vamos con todo aquí ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Por lo menos debo hacer un gol por lo menos con uno me conformo a ver, aquí ¡Uy! ¡Casi! 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 A ver ¡Uy! Estamos entre mi compañero y yo pero no hay que dejarle el balón a ellos porque nuestra zona a ver, necesito un poquito de turbo aquí, aquí, aquí aquí estamos ¡Perfecto! Vamos con todo a reventar, ¿eh? A ver ¡Uh! ¿Dónde está el balón? Venga, vamos a recoger más turbo es importante estar siempre cargados A ver, aquí ¡Uh! ¡Cuidado! Sí, hay que sacarlo A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oprortunidad! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Reventaba la que le he dado ahí, eh! ¡Venga! El pase de los dioses y a reventar ¡Muy bien! ¡Muy bien, eh! Ha quedado bastante bien A ver, hay que intentar ir a reventar el bombazo que ha habido ahí A ver, vamos a recargarnos un poquito Pueden ver esta esta que está aquí naranja que tiene una bola es básicamente para el turbo pero te lo da al máximo las que no tienen el baloncito dorado suelen recargar un 10% del turbo un 15 un 10% como mucho ¡A ver, a ver! ¡Se me ha ido! ¡Ha sido culpa mía! A ver, aquí ¡Uh! ¡No! ¡Alejarlo de esa zona, eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahora! ¡Venga, compañero! ¡Uy! Es que hay que siempre siempre hay que estar recargado por eso lo digo ¡Uy! ¡Ale! ¡No he podido! ¡Uy! ¡En serio! El juego es impresionante me encanta, eh ¡A ver, a ver! ¿Es nuestra oportunidad? ¡No! A ver, a ver no sé gasto el turbo para coger un turbo ¿El balón? ¿Dónde está? Es que en veces que me pierdo ¡Uy! ¡Bolazo! Bueno, si no me estoy acostumbrando es que he ya de unas cuantas partiditas pero no me dedicaba a entrenar nada de esto yo creo que dos partidas anteriormente si no me equivoco pero fueron así mismo de dos contra dos y se me ha complicado muchísimo ¡Uy! ¡No! No quiero que hagan nada en ninguna jugada ¡Vamos! Bueno mi compañero es un dios a ver, a ver mi compañero ha hecho cuatro goles y yo y yo he hecho uno ¡Vale! Buena partidita de parte de mi compañero vale he destruido el vehículo del enemigo ¡Perfecto! ¡Vamos! A ver yo espero ¡Ah! No he podido no he llegado recargamos y vamos ahí le he hecho un remate por detrás ¡Uy! Cuidado que me destrozan ¿eh? No quiero que vaya a nuestra base para nada A ver ¡Uy! ¡Cuidado! Vale ¡Perfecto! A ver aquí Por lo menos con un gol más que haga me conformo ¿eh? Anotó ¡Ore! Pero es que mi compañero mi compañero es un pro player ¿eh? Se ha dedicado a no ser competitivo en esto ¡Venga! ¡Bien! 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 ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a esperar que él me la pase es básicamente eso pero tampoco puedo alejarme tanto de la base A ver ¡Uy! ¡Bien! ¡Buena! 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 El balón tiene que bajar y ¡Ole! 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 ¿En serio? ¡Ole! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Vieron eso? Mis compañeros Es sin duda sin duda el Messi de este juego ¡Wa! ¿En serio? ¿En serio? ¡Es que ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Otra! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es que le estoy viviendo aquí! ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Yo paso el balón completamente ¡Pim! ¡Pam! ¡Revienta! ¡Buenísima! ¿Eh? ¡Buenísima! Me encantaría hacer otra partida con este colega A ver Equipar ahora No, no, no Me quiero quedar con mi vehículo A ver Botar revancha Perfecto No, yo quiero jugar contra este Yo quiero jugar con él Pero se ha ido Vamos a utilizar otra partida Vamos a dejarla hasta aquí Compañeros Creo que la voy a dejar hasta aquí Sin embargo Voy a intentar subir otra partida más adelante en la semana Mi conexión no es que esté muy bien Pueden ver que ando dos rayas Sin embargo le he pasado increíblemente bien Y el título del video de seguro será el Messi de este juego El Messi de Rock'n'Lay o algo así Porque es impresionante la movida que hizo mi compañero De verdad estoy impresionado A ver la repetición la voy a guardar No sé qué movida haya que hacer Pero Sí que le he pasado muy bien De verdad espero que les haya gustado No olviden dar like Suscribirse si no lo están Y un like por el Messi de este juego Adiós